Muchas gracias al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción por estas palabras y como él lo ha dicho recientemente, ahora procederá a entregar a la representante de esta actividad de la Presidenta de la República, la señora Ministra de la Vivienda, Paulina Zaval, el documento Propuestas para Construir un Chile Desarrollado y Equitativo, que consolida una serie de medidas que el gremio plantea en áreas relevantes para el desarrollo integral del país. También el señor Hurtado ha hecho entrega del informe de infraestructura crítica para el desarrollo, dado a conocer el día de ayer por la Cámara de la Construcción, que proyecta los requerimientos de infraestructura para el periodo 2014-2018. A continuación, tengo el honor de dejar con ustedes a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, para que comparta con nosotros su visión sobre los desafíos que enfrentará el sector de la construcción y el país en general y la recibimos con un gran aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero partir, por supuesto, por saludar a nuestros anfitriones, los senadores, embajadores, representantes de los otros gremios de los distintos sectores industriales, mi colega ministro de Obras Públicas, subsecretarios, subsecretarias, exministros, exsubsecretarios, representantes de las distintas empresas que aquí están y todos los que hoy día participan de esta importante tarea que es la construcción de Chile, la construcción de infraestructura, la construcción de viviendas, la construcción de ciudades. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación. Hemos escuchado con atención las propuestas y las reflexiones del sector de la construcción representado por el Presidente de la Cámara y entregar a todos ustedes el saludo de la Presidenta Bachelet a este evento que reúne año a año a los miembros de la Cámara de China de la Construcción. Recién iniciamos nuestra gestión de gobierno y nos hemos visto enfrentados a dos lamentables catástrofes que han afectado directamente el quehacer de nuestro sector. Tanto el terremoto del Norte Grande como el incendio de Valparaíso han puesto de manifiesto nuestras grandezas. La solidaridad de los chilenos, las fortalezas de nuestras normas antisísmicas, la capacidad de reacción frente a la emergencia, la destacada conducta de la población en los procesos de evacuación y los avances que hemos tenido como país en materia de construcción y infraestructura. Sin embargo, también han puesto del descubierto los problemas de inequidad urbana que nos aquejan que se expresan en situaciones como el déficit y la calidad de las viviendas sociales, las innumerables construcciones y ampliaciones irregulares que proliferan en todas nuestras ciudades, la planificación urbana muchas veces sobrepasada, la falta de espacios públicos, la precariedad de la infraestructura en los barrios más vulnerables, la falta de dotación de servicios básicos que aún persiste en algunos de nuestros sectores urbanos. Ambas catástrofes han relevado sin duda alguna la importancia de avanzar en uno de los ejes de la política nacional de desarrollo urbano, la integración social. Esta política que fue generada a partir del diálogo entre el mundo académico, el sector privado, las organizaciones sociales, el sector público, los representantes parlamentarios, hoy día cobra relevancia y urgencia. La integración social ha sido un tema de debate durante toda la última década y constituirá sin duda alguna el principal desafío a abordar en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya constitución fue el primer acto de la Presidenta Bachelet vinculado a nuestro sector. Favorecer la integración social y avanzar decididamente en mayores grados de equidad urbana será el norte de nuestro quehacer en este periodo. Esto implica poner el bienestar y la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas en el centro de nuestras políticas. Estamos convencidos que la participación ciudadana y la transparencia son exigencias de este nuevo ciclo. Son exigencias para la gestión, para la regulación y también para la inversión en las ciudades. Por ello, junto con lanzar la primera consulta ciudadana para modificar un reglamento, hemos decidido adoptar como práctica habitual la publicación de los cambios normativos que afectan a las personas y a las distintas actividades de la sociedad y la economía. Buscamos con ello no sólo cumplir con el derecho de los ciudadanos a estar informados y a opinar oportunamente, sino que estamos convencidos que con mayor participación tendremos mejores normas. Esto por cierto nos impone nuevos desafíos, como es avanzar hacia la real participación en otros ámbitos, como por ejemplo la definición de los instrumentos de planificación territorial y la priorización de los proyectos urbanos. Sin duda alguna, Chile exhibe un alto cumplimiento de normas urbanas si nos comparamos con otros países de la región, y en eso no tenemos que perdernos ni queremos perder este logro. Sin embargo, coincidimos absolutamente que es necesario actualizar y hacer más coherente nuestro marco normativo con los propósitos de equidad urbana. Ejemplo de ello son nuestros instrumentos de planificación territorial. Sin lugar a dudas, regular el uso del territorio es importante, pero si la modificación de un plan regulador se demora seis años es imposible que cumpla su propósito. Esto, más que llamarnos a una liberalización normativa, nos anima a mejorar y afinar las normas y hacerlas más efectivas en beneficio de los ciudadanos, la ciudad y el medio ambiente. Malas normas permiten malas obras y desprestigian a todo el sector. El desafío de equidad urbana también nos convoca a pensar cómo estamos administrando la generación de suelo urbano y la tributación sobre este y sobre la producción de bienes inmuebles. Es evidente la crisis del modelo que deja la provisión del suelo urbano al juego de la oferta y la demanda y en el cual el Estado se limita a una mínima función reguladora. Debemos avanzar hacia modelos de gestión de suelo que sean capaces de generar oferta de suelo urbano para todos los usos y personas, con altos estándares de localización y equipamiento que aseguren que la ciudad que construyamos sea equitativa y sustentable. Con ello, no nos estamos refiriendo solo a que el Estado pueda adquirir y aportar terrenos como un actor más en el mercado. Estamos hablando de generar instrumentos normativos y de gestión que logren reactivar zonas deterioradas, proveer suelo para vivienda social, integrar actividades diversas y sacar provecho de las inversiones que el Estado y los privados hacen en el territorio. Esto incluye abordar el tema de la captación de las plusvalías y controlar la especulación inmobiliaria. Parte de esto se incluye en las propuestas que la reforma tributaria considera para el sector de la construcción y la industria inmobiliaria. En Chile, la ganancia obtenida por la venta de inmuebles no paga impuesto, salvo en ocasiones excepcionales. La reforma tributaria busca corregir esto, grabando esta actividad como cualquier otra que genera ganancias. No cobrar impuestos a estas plusvalías incentiva la especulación, presionando al alza el precio del suelo. Con todo, esta medida no afecta a los pequeños propietarios. La venta del 99% de las viviendas usadas no pagará este impuesto. Por su parte, la propuesta de eliminar la exención de IVA para las viviendas de valores entre 2.000 y 4.500 unidades de fomento corrige una franquicia que se justificó en la grave crisis de los 80 y no se condice con la situación económica actual. En otro ámbito, y como ya se ha mencionado, sin duda las inversiones en infraestructura y obras públicas constituyen una poderosa herramienta para alcanzar equidad e integración social. Los caminos que conectan a las localidades más apartadas, los embalses que permiten el desarrollo de la agricultura, las vías concesionadas al interior de las ciudades, los puertos y aeropuertos que posibilitan la actividad económica y el turismo, sin duda alguna revierten la inequidad territorial y favorecen el crecimiento económico. Asimismo, en nuestro ámbito estamos preocupados y ocupados en resolver el problema de la aplicabilidad de los subsidios destinados a los sectores más vulnerables y principalmente de ampliar el acceso a la vivienda a nuevos sectores. En generar conversaciones con la banca respecto de los créditos hipotecarios para los sectores medios. Banco Estado hará anuncios importantes en esta materia en estos días. Y en desarrollar un ambicioso plan de inversiones en espacios públicos, áreas verdes, ciclovías, edificación pública que cambien el rostro y la vida de nuestras ciudades. Conjuntamente nos ocupamos en mejorar y recuperar los barrios más vulnerables de nuestras ciudades. Sin duda alguna, todas estas intervenciones y actuaciones contribuirán a activar el sector y generarán empleo. Empleo de calidad, empleo seguro, como hemos visto en la presentación inicial. Pero no se trata sólo de aumentar las inversiones o disponer de más recursos. Se trata de avanzar significativamente en construir ciudades equitativas, democráticas y sustentables. Compartimos a plenitud lo señalado por la Cámara en su documento Bases para una propuesta de políticas de vivienda y barrio. Creemos, al igual que la Cámara, que es imperativo abordar el tema de la segregación socioespacial en nuestras ciudades y el acceso pleno a una ciudad integrada. Compartimos plenamente que la vivienda debe ser un instrumento para un desarrollo social equitativo y justo. En este propósito hay y habrá siempre un gran espacio para el diálogo y el trabajo conjunto. No siempre tendremos la misma opinión. A veces discreparemos, pero siempre lo haremos con altura de miras y pensando en el bien de Chile y los chilenos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos